Egresado y Egresada WIS. Hoy te presentamos la WIS de nosotros, una propuesta construida colectivamente para dar respuesta a todas las expectativas de los miembros de la comunidad universitaria. En este orden de ideas trabajaremos por y para los egresados, pero también vamos a trabajar por y para los profesores, los estudiantes, los administrativos, las regiones y por los animales que viven en nuestros campos universitarios. Nuestro compromiso será trabajar por fortalecer la relación egresado-universidad, mejorar las condiciones laborales de profesores y administrativos, impulsar la innovación y el emprendimiento, fortalecer el bienestar universitario, consolidar la regionalización y los programas de educación a distancia y virtual y trabajaremos en espacios de discusión colectiva para proponer reformas a los estatutos y reglamentos de la universidad. Este 18 y 19 de enero, acompáñanos con tu voto y apoya la WIS de nosotros.